Allá donde estuvieron, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Tíralo al cintro. Cuidado con él, que puede ser. Va atrás el cintro y bueno, va llegando a tapar muy bien. Si miran el reloj de estas oportunidades no van a tener muchas más. Se ve en el tiro de esquina el área. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Gol! Que le pegó tan lejos, parecía de otra galaxia. ¡Qué goloso! Y la verdad que las cosas del partido no las vemos en mucha vida. Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Se les ha ido el balón. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Ojo con este pase y ahora no hay duda alguna. Hay falte, hay tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Justo a la barrera le ha pegado. Se interviene un partido de aquellos que quedan marcados en la historia. Es que no solo acumulan tres puntos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!